Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que Pues yo me acuerdo Y es que Te quiero mucho Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Este es el corrido Del caballo flaco Que salió un domingo De Guadalajara Su noble jinete No pesaba nada Pues llevaba arriba A don Agustín Lara Esta imitación Mi vida Cada día Cada día Se me acorta Y mi noche Es larga Larga Ya no me importa Ya no me importa Si se me alarga O se me acorta Ya no me importa Si se me acorta O se me alarga Sufrir 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 Esa es mi vida Llorar Y llorar Esa es mi suerte Estoy muy flaco Para estar vivo Pero muy gordo Para estar muerto Y mientras yo soy oso Como se ríe El señor que entierra En el pozo Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti